Estamos hoy aquí, con hambre y sed de ti, presente estás Jesús, en la mesa del altar. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Solo tú, solo tú, eres pan y vino, solo tú, Señor, das de beber. Solo tú, alimentas el alma, solo tú, Señor, solo tú, Señor. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Queremos compartir la ofrenda celestial. Quien coma de este pan, tendrá vida hasta el final. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Venimos hoy aquí, a llenarnos de ti, y ahora Jesús, eres tú quien vive en mí. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. De tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación.